¡Suscríbete al canal! La categoría 2007 lo vas a ver acá en Loquitos por el Fútbol. Primer tiempo en marcha y están jugando los chicos de Comercio. Comercio con la 102, 102 Comercio, 102 camiseta azul y Comercio Roja. ¡Le pegó! ¡Qué tiro papá! ¡Qué lindo remate! ¡Se viene la escuela de Comercio del Gringo Asili! ¡Qué remate! ¡Ay, cómo empezó el partido! ¡Le pegó! ¡Oh! ¡Esta vez apuntó un poquito más bajo, eh! ¡Golazo, señoras y señores! ¡Golazo! ¡Golazo de Comercio! ¡Lindo gol, eh! ¡Qué digo gol! ¡Cómo empezó Comercio ante la escuelita 102! ¡Esta escuelita que de a poquito se va sumando al Fútbol 11, eh! ¡Porque son chicos que también estuvimos en Fútbol 5! ¡La 102! ¡Escuelita 102! ¡Antes, me olvide, le voy a mandar siempre! ¡Bio Torres ve esto, eh! ¡Ve el programa! ¡Tuvo un problemita de salud! ¡Se ha quebrado, eh! ¡Nuestro amigo Vio Torres! ¡El peroné! ¡Así que estaba juntando y pasó una... ¡Eso que cortan el pasto! ¡Largó un... eso hay que tener cuidado, ¿no? ¡Largó un pedazo de palo! ¡Estaba más de 20 metros! ¡Le rompió la pata! ¡Le quedó el peroné! ¡Así que saludo ahí a la gente de Vio! ¡Que está el torneo también de Vio hoy! ¡Pero bueno! ¡No tuvimos suerte de poder ir! ¡Así que pero le mando saludo a Vio! ¡Saben que cuentan con nosotros, eh! ¡Así que ahí atrás de la cancha central argentino está el torneo, eh! ¡Centro al área! ¡Rechaza a la gente de la 102! ¡Saludo enorme, eh! ¡Y vuelvo a repetir! ¡Gracias a la gente de Sauce Sol! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, fuimos a Sauce Solos también en este año, loquito, eh! ¡Fuimos al cruce, departamento Figueroa a festejar el Día del Niño! ¡Qué grande! Ahí con el comisionado Torres, me acuerdo. Torres, baile, todo, che! ¡Saludo ahí! También al cruce, gente de Beltrán, gente de la banda, Clodomira, tuvimos mucho, fuimos 4 o 5 veces a Clodomira, che! ¡Bien, Clodo! ¡Antagé! ¡Por supuesto, Antagé! Nunca habían ido, nosotros fuimos uno de los primeros que fue a Antagé. Ahí, nuestro amigo también dio día, le mando saludos a Dieguito. Cada vez que vamos, nos atienden de mal, las empanadas, las mejores, eh! Una de las mejores. Sí, mirá que he comido, eh! Mirá que he comido empanadas ricas, pero de Antagé, muy buena también. Nueva Francia, fuimos también al torneo de Nueva Francia. Nueva Francia, mucho en interiores, recorrimos, eh! Nueva Francia también, me hacen acordar. Ah, fuimos con Hernán Ramos. Ah, con Pauletti, ¿cómo comió empanadas Pauletti ese día? Es muy buena la empanada también ahí, eh! Son todas ricas. ¿Cómo hemos comido, señores? No sé cómo salieron los campeonatos, eh! No sé, pero ¿cómo comimos? No, pero queremos mostrar todas las cosas que hacen los chicos, los padres. Esos son los que tienen que ver loquitos por el fútbol. Centro al área, cabezazo, le pega de afuera el área. Otro rechazo, más de la 102. Mirá lo que pasa con la 102, por ahí se defiende muy cerca porque está acostumbrado al fútbol 5. Pasa eso, eh! De a poquito se van a ir acostumbrando los chicos a jugar en cancha más grande. Centro al área, el primer paro de la pelota desviada. Pega en la parte externa de la red. Palo izquierdo. Otro vez al área. Picó la pelota. El defensor no quiere Lola, dice, eh! Y acá, afuera. Falta, falta de atrás. Tiro libre para Comercio Central Unido. Ay, parecía que se iba muy afuera la pelota. Le quedó el rebote. Pegale, pegale, papá. Le va a pegar, le pegó. Por arriba, por arriba, por arriba. Se va la pelota. Termina el primer tiempo. A ver. Así es, señor árbitro. Primer tiempo. Ya no va más. Eh? A la historia. Están jugando el segundo tiempo, eh. 102. Todos con los chicos de Comercio. También les mando un saludo enorme a mi amigo. Que tienen una grande bárbaro. A Beleira. Inferribe a Beleira. Pablito, querido. Gracias. Gracias por el aguante, hermano. A los chicos también. A los cámaras, eh. Gracias por el aguante. Tuve unos días fuera. Gracias a los chicos de Sábado Sagrado. Día 2 también. Día 2. Lo ves en el canal 14 de ti. Gracias al Ticket al Shop. Con nuestro amigo. Eh? Corjito Ávila. No, mucho programa. Va de nuevo. Para toda mujer. Eh? Lo podés ver acá en la pantalla del canal 14. Mirá el gol. Qué tiro. Mirá. Pegó, rebotó. Pero el arquero muy bien. Mirá el arquero. Tapa la pelota. Pero le quedó el rebote al número 11. Y es el segundo de comercio. Ante la 102. Muy lindo gol. Buena reacción del arquero. Lástima que el palo no lo ayude a este caso. Pegó en el palo. Quedó picando. Para que venga el número 11. Y dé un pase a la red. Como decíamos a toda la programación. Va de nuevo con... Con nuestra amiga la Biarru. Sí. Así que con Ivana González. Va de nuevo. Así que bueno. Saludos. A todos. A Lidia. Al podio. Al podio. Lidia. Querida. Porocha. Que termine. Viene el año. Y viene el tercero. Sí. 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 Tocala el medio. Claro. El tercero está. Gol de comercio. Señoras y señores. Hizo la que tenía que hacer. Tocarla al compañero. Nada egoísta. Y es el gol. A las chicas de fanática también. A Sebas Anussi. Estuvimos relatando ahí el partido. Salió lindo, ¿no? Un buen relato del gordillo. Voy a chorear también relatando. Así que bueno. Saluda a todos los que hacen la programación del Canal 14. Que terminen bien el año, ¿eh? Muy bien el año. Se viene. Y viene entrando gente. Sigue entrando gente a la cancha de comercio central unidos. Se viene la gente de comercio. Busca el cuarto, ¿eh? 3 a 0 ganan los chicos de comercio. Ante la 102. La escuelita que practica en el fútbol 5. Y se viene comercio. Rechaza la 102. Firme en esta ocasión. Pero busca el descuento. Una escuelita que es nueva en la Liga. En la Lifi. No está jugando. Es un invitado. En este torneo. Porque la mayoría son de la Liga Lifi. De la Liga que juegan los domingos a la mañana. Que, bueno, no podemos ir por... Es muy temprano. Los domingos. Es muy temprano. No, no. Por ahí los domingos se complica por el tema de las cámaras. El tema de Centro Córdoba, de Mitre. De 15 Olímpicos. Por ahí nos quedamos. Sin cámara. Pero no sin cámara. Si no, los muchachos no quieren levantarse los domingos temprano. Busca el descuento. Le pegó. Cerca estuvo el descuento. Lindo partido entre Comercio. La 102. 102 Comercio. Los chicos vienen. La pasan bien. Se divierten. Los únicos son los padres. Defiendo el calor. De la madre de ciudades. Va Comercio en busca. De un gol más. Se viene la gente de Comercio. Tratando de desbordar por el sector derecho. Tira el centro atrás. Llegó. ¿Qué hizo? Tira un caño ahí. Atrevido. Atrevido. Saca por la línea. Barandazo. Corta muy bien. Corta muy bien. Y el Comercio del gringo Asili. Gana 3 a 0 ante la escuelita. Se la siento dos. No la perdamos. Ahí se viene. Se viene. Sí, 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 sí. Viene el remate. Tapa el defensor. Muy bien. Remendando la macanita de que se había mandado su compañero. Los chicos van perdiendo, pero siguen divirtiéndose. Eso es lo importante. Pueden ganar, empatar o perder. Lo importante es que vengan a la escuelita y se diviertan. Y eso es lo que hacen los chicos, ¿eh? No le metamos presión. Que tienen que ganar o ser un Messi, un Batistuta, un Ronaldo. Ojalá sean todo eso y jueguen para la selección argentina. Y quieran ir a jugar a la selección, ¿no? No le digan nunca no a la Celeste y Blanca. Se viene Comercio, camiseta roja. Con vivos negros. Lindos colores como los de Colón de Santa Fe. ¿Le va a pegar? ¿Derechazo? Sí, pégale, papá. Trata de desbordar. Corta el defensor. Y va al piso. No, corta, corta. Fuerte. La trata de pisar, trata de enganchar. Hizo una de más, pero sale muy bien por el sector izquierdo. Pero corta Comercio. Que inclino la cancha. Gran victoria de Comercio, ¿eh? Gran victoria, ¿eh? Muy bien los chicos de Comercio. Que busca un gol más. Tiran al piso. Bien, papá. Así, aunque vos vayas perdiendo. Tienes que dejar todo en la cancha. Realmente, ¿eh? Aquí es una bicicleta. Quiso hacer la de Saturno, ¿eh? Papá. Esa no fue la de Saturno. Esa fue la de Hernán Ramos. Lateral. Corta la defensa. Se acaba, se acaba. Busca la última vocación. Con Comercio. Centro al área. Pica la pelota. Corta con la cabeza. Que va a pegar de media vuelta. No es así. Sale la gente de... Y termina, ¿eh? Termina el partido. Gran victoria de Comercio. 3 a 0. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Un torneo espectacular. A cara de perro, Pato. A cara de perro, pues, ¿eh? Nos dieron un centímetro de ventaja los chicos, ¿eh? Y los profes también, ¿eh? Pero un hermoso torneo. El cuarto torneo de ferroviario. Así que estuvimos compartiendo con los más chicos, con los más grandes, con los árbitros. Bueno, con los organizadores. Un poco de todos de este hermoso campeonato, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias a la gente de Ferroviario. Ojalá que el año que viene mucho mejor siga creciendo este hermoso campeonato. Patito, gracias, hermano, ¿eh? Gracias. Domingo, ¿eh? Un domingo te hice el aburá, Pato, ¿eh? Te voy a sacar canas verdes a vos, hermano. Muchísimas gracias, en serio. De corazón. Aracé a Da Vinci, Avellaneda 238. A la gente de La Coca. Oscar, ¿eh? Gracias por el corte de pelo, Oscarcito, ¿eh? Será hasta la próxima. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy amable.